Hola, hola, ¿cómo les va? Muzo, el que se viene en este estadio, en el Cali, es quien mueve la pelota del árbitro ya. Puede matar el sendo para Jonathan Davis, valor a segundo palo de Ibido. El primer gol de toda la historia en la Copa del Mundo. Espectacular. Kovacic en corto, esto puede ser Lepe Roper. Pérezich, buena pelota, esto puede ser Cramarillo. Un resquicio para pasar la pelota donde no hay en... La suerte le cae, Cramarillo. Lo quería sacar, lo hace una gran pareja. Bueno, la tiene Cramarillo. Osech, Osech, se viende el balón. ¡Gracias!